Música Aquí tenemos montado el aplicador operacional como derivador. Tenemos la alimentación positiva y negativa conectada a sus terminales, la entrada y los terminales positivos y negativos de entrada y vamos a conectar las ondas, una a la entrada, otra a la salida del amplificador. Seleccionamos en el canal 2 la salida y en el canal 1 lo llevamos a la entrada del generador de funciones. Vamos a configurar la fuente de alimentación, ya está configurada, en la de menos 25 a menos 15, en la de 25 a más 15 voltios. El generador de funciones está configurado como una onda seroidal, su tensión 2 voltios pico pico y a una frecuencia de 1 kiloherzio. Vamos a ver en el osciloscopio las salidas que nos va a ofrecer el circuito en las ondas donde las hemos seleccionado. Activamos el experimento y activamos la sonda de entrada y la sonda en la salida. Música